¡Vamos a bailar entonces! ¡Equí está! Y ahí está muy triste mi corazón herido Y ahí está muy triste mi corazón herido Al saber que en esta vida mi amor lo he perdido Al saber que en esta vida mi amor lo he perdido ¡Báilalo, báilalo! ¡Oyeme, yo dice rato! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Volverás, volverás a mi lado! ¡Volverás, volverás, volverás a mi lado! Porque sabes que te quiero, porque sabes que te adoro Porque sabes que te quiero, porque sabes que te adoro Y con las manos arriba, a ver, con las manos arriba, quiero ver toda mi gente ¡Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Volverás! Sé que algún día a mi lado volverás Sé que algún día a mi lado volverás Porque mis besos, porque mis ojos te han hechizado Porque mis besos, porque mis ojos te han hechizado ¡Volverás, volverás, volverás a mi lado! ¡Volverás, volverás, volverás a mi lado! Porque sabes que te quiero, porque sabes que te adoro Porque sabes que te quiero, porque sabes que te adoro Tú eres mi única razón de vivir Volverás, volverás a mi lado algún día ¡Volverás, volverás a mi lado algún día! ¡Volverás! ¡Volverás! La voz dulce de Pati Benítez Acompañado pues por...